Cinco salarios básicos unificados son las sanciones que establece el cabildo del distrito metropolitano de Quito para quienes destruyan el espacio público tras las primeras jornadas de las protestas. Existen destrozos de veredas, calles y se ha utilizado maquinaria de emergencia para la limpieza de algunas calzadas. Veamos. En el primer día de manifestaciones y en Quito ya se registraron daños a la propiedad pública. Videos que circulan en las redes sociales muestran cómo se dañan las veredas para retirar los adoquines que luego sirven como una especie de proyectiles durante las protestas. El municipio advierte que los responsables serán sancionados. En el caso de que los sancionados sean menores de edad, pues los responsables justamente serán sus padres y quienes tendrán que pagar las consecuencias de los daños causados por sus hijos. La ordenanza aprobada hace poco que sanciona el porte de armas blancas sin justificación. La situación establece además que quien dañe los lugares públicos debe pagar multas económicas. Hasta con cinco salarios básicos unificados y también la reparación del daño causado. Es decir, las personas que han sido detenidas justamente encontrándose, haciendo deterioros, daños, vandalismo en el espacio público, pues evidentemente tendrán las sanciones correspondientes de parte del municipio, fuera de lo que haga la justicia ordinaria. Esto incluye a las calles que por la quema de neumáticos luego tienen huecos o desprendimientos que terminan hasta dañando las tuberías de agua potable. Y estas rutas son las arterias de ingreso al centro histórico. Tendrán que pagar, tenemos que cuidar el patrimonio. Tras estos sucesos, el municipio debe invertir recursos económicos y logísticos para remediar los daños, con presupuestos que usualmente deberían destinarse para obras. Es importante que sepamos que Quito está vigilante, el señor alcalde nos ha señalado que está instalado en el COE con todo un despliegue de seguridad. Este tipo de trabajo municipal no solo se desarrolla en el casco histórico, lo hacen en las carreteras que son las entradas y salidas a la ciudad. A través de su cuenta de Twitter, la secretaria de seguridad informó que la maquinaria del Cabildo, en el segundo día de protestas luego de la intervención policial, limpiará los escombros del sector de San Miguel de Común en la Panamericana Norte. Los concejales esperan que de desarrollarse nuevas movilizaciones sean sin atentar a los bienes capitalinos y así no se desperdicien los recursos que son recaudados a través de los impuestos, informó Sofía Vintima.